Con cariño de sus amigos supervegues para todas las chiquillas Hoy comprendo que se acabó el amor que me tenías Yo recuerdo que tú decías que por qué no te llamaba Ahora que yo te llamo ni siquiera tú me contestas Ya estarás muy contenta de que yo ya te olvide El culpable he sido yo por fijarme en tu cariño Sin pensar que algún día te burlarás de mi amor Porque te quiero me tratas mal, porque te adoro me haces sufrir Te aseguro que cuando sufras vas a acordarte de mí ¡Ay amor! Saludos para la familia Sandoval Desde Guerrero Grande, Oaxaca Hoy comprendo que se acabó el amor que me tenías Yo recuerdo que tú decías que por qué no te llamaba Ahora que yo te llamo ni siquiera tú me contestas Ya estarás muy contenta de que yo ya te olvide El culpable he sido yo por fijarme en tu cariño Sin pensar que algún día te burlarás de mi amor Porque te quiero me tratas mal, porque te adoro me haces sufrir Te aseguro que cuando sufras vas a acordarte de mí Y esto es el sabor y el estilo musical El culpable he sido yo por fijarme en tu cariño Sin pensar que algún día te burlarás de mi amor El culpable he sido yo por fijarme en tu cariño Sin pensar que algún día te burlarás de mi amor El culpable he sido yo por fijarme en tu cariño Sin pensar que algún día te olvidaré en tu cariño Sin pensar que algún día te olvidaré en tu cariño Sin pensar que algún día te droparás de mi amor Y esto es un défilador